En promedio en este país una persona debe unos 90 mil 460 dólares. Así que un experto en crédito da importantes estrategias para quienes deben dinero y así utilicen su reembolso de la mejor manera posible. El mejor momento de la temporada de impuestos, sin duda, es cuando nos llega el cheque de reembolso del IRS, que en promedio es de 2 mil 800 dólares por persona. Pero, ¿usted ya pensó en qué se gastará el suyo este año? Puedes sacar 100 dólares para darte un gusto personal, pero con los otros 2 mil 700 realmente ser estratégico y empezar cancelando deuda. Eso es lo principal. Claro, que pagar nuestras deudas es lo ideal, pero a veces no sabemos por cuál empezar, así que vamos paso por paso. Número uno. Ver cuál es la tarjeta de crédito que más consume interés y empezar pagando los saldos que tenemos con esas tarjetas de crédito. Y una vez que detecte cuáles son esas tarjetas o préstamos más caros, tiene dos opciones, hacer los pagos mínimos o pensar en consolidar su deuda. Eso quiere decir pasar balances y saldos que tenemos en cuentas con mayor nivel de tasa de interés a cuentas que incluso pueden no tener ningún interés. Si ha recibido una oferta de cero intereses por varios meses, considere abrir una cuenta con ellos y transferir su deuda. Algunos planes que existen nos permiten tener un saldo determinado hasta 12 o 18 meses sin interés. Eso le permitirá juntar toda su deuda en un solo lugar y hacer pagos más reducidos al mes para terminar de saldar más rápidamente. Y una vez que haya hecho eso, si le queda algo de dinero, ¿qué puede hacer con él? Después de cancelar la deuda, lo primero que se puede hacer es empezar a establecer un fondo en una cuenta de ahorros para utilizar en situaciones de emergencia. Eso ayudaría a que si llega a tener un imprevisto, no tenga que recurrir a las tarjetas de crédito para salir adelante. Un hábito que puede causarle muchos problemas a la larga. Y es que el crédito puede ser un gran aliado para obtener lo que necesita, pero hay que saber utilizarlo. Así que aproveche estas estrategias para hacer rendir su cheque de reembolso. La informó Arlen Fernández. ¿Tiene una queja como consumidor? Llámenos al 844-4848-4848.